La oportunidad de entrevistarlo, la buena noticia es que en fuera de cámaras nos estaba platicando que han logrado ya superar la meta de hace un año y van casi llegando, le esperan llegar a los 200 millones este fin de año, se superó la meta del año pasado, entonces eso ya es bueno, realmente está respondiendo la gente para hacer sus pagos. Quisiera para una entrevista que nos pida su nombre y cargo, ¿qué es lo que está haciendo? Mi nombre es Ricardo Poxtin Jiménez, encargado del despacho de la Dirección de Reglamentos de Espectáculos, es decir, efectivamente, como comentábamos, afortunadamente la gente contribuyente ha estado respondiendo, ha venido a jugar sus pagos correspondientes en cuanto a licencias, permisos y nos ha dado la oportunidad de que efectivamente en relación a lo que ingresó en el año pasado aquí en la dirección, es ahorita a 26 días que vamos del mes, ya se rebasó la meta con comparación a los ingresos del año pasado, que fueron por 141.830, ahorita tenemos un ingreso de 191.886 y eso pues debido a que la gente ha estado respondiendo, especialmente. Muy bien, pues esto es muy bueno porque se ve que hay una, gracias a la intervención su gobernador, lo que es que ha habido en Acapulco, en el estado de Guerrero, ha habido un reponte económico, tal vez pequeño, pero sostenido, ha hablado que este fin de semana estuvo decente y urgente, entonces estamos hablando que en Acapulco de vuelta está repuntando un poquito con este ingreso de gente en Acapulco. Así es, efectivamente todos los eventos que se han llevado a cabo nos ha ayudado bastante a que llegue el visitante al puerto, lo hemos visto también en los puentes largos que acaba de pasar, por ejemplo el 20 de noviembre también estuvo llenísimo Acapulco y eso nos ha ayudado pues de que se genera más economía y obviamente la gente tiene también para pagar sus respectivos impuestos. Perfecto, pues la invitación para la gente que ya viene el mes de diciembre y se cierra el año, los pendientes que tengan con la dirección. Sí, efectivamente, invitarlos, invitarlos a que se acerquen a cubrir sus impuestos para el efecto de evitarse multas y recalos, ahorita hay incluso un programa de descuento, entonces hay que aprovechar, vamos a hacer la invitación y los que están por regularizarse, acercarse reglamentos, aquí los orientamos, los atendemos y los apoyamos. Para los turistas que nos van a ver, que vienen a visitar pues este destino de playa, cuando entren a algún establecimiento y reciban algún maltrato, tengan ahí una queja, la dirección la dirección está funcionando a las 24 horas del día, tenemos personal en tres turnos, mañana, tarde y noche y en caso de que sea un incidente como eso, pues pueden abordar incluso a los inspectores que van plenamente identificados y plantearle la situación para que nosotros podamos actuar. ¿Algún teléfono que tengan aquí? Se lo damos, es el directo de la próxima, 440-7035. Perfecto. Así es. Bueno. Señor, muchísimas gracias por esta entrevista y pues qué bueno, qué buena noticia para Caputo. Gracias. Gracias, estamos a la hora de ver. Gracias.